Música Bueno, es una pista obviamente que es rápida y sinceramente tenemos que adaptarnos a las condiciones del calor porque sale mucho la pelota y hay que saber controlar bien la pelota entonces es un juego, yo diría que es difícil siempre de adaptarse entonces, bueno, hay algunos que lo controlan mejor, otros que lo controlan un poquito peor ¿Esperaste tanto de entusiasmo para ti en Galán, aquí en Roma? La verdad es que sabía que había mucho entusiasmo por el padre, ¿sabes? Mucho, 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 pero tanto, tanto no me lo esperaba la verdad es que estoy sorprendido, muy sorprendido y la verdad es que es un gusto también, que la gente aquí en Roma esté podiendo disfrutar de un grandísimo torneo ¿Te gusta más jugar en Roma que en Dinamarca? Porque la semana pasada hiciste un buen torneo y aquí en Roma te pareces una pareja diferente Bueno, creo que nosotros estamos haciendo un grandísimo trabajo, de verdad o sea, más allá de lo que pasó en Dinamarca, sinceramente nos veo con mucha confianza que yo creo que ya el pasado no es lo importante sino el presente y sinceramente pues estamos muy motivados de cara al día de mañana ¿Cuáles son las principales diferencias entre jugar en el Tour World Padel Tour y en el Tour Premier Padel Tour? ¿Solo la estructura o hay algo más entre el World Padel Tour y el Tour? Hay muchas cosas Muy, muy... ¿Cosa? Sí ¿Las tres más importantes para ti? ¿Las tres más importantes para vos? ¿Las diferencias entre el Tour World Padel Tour y jugar acá en Premier Padel? ¿Te gusta? La atención a los jugadores La atención a los jugadores y la atención a los jugadores Perfecto ¿Puedes elegir para terminar la temporada en la primera posición en el Tour Premier Padel o en el Tour World Padel Tour? ¿Cuál es el Tour World Padel Tour? Esa respuesta me la guardo para mí ¿Una palabra para describir a tu partner en tu carrera? Gabi Reca, Díaz, Paquito y Galán ¿Tienes una palabra para cada uno? Una palabra para cada uno Gabi Reca Para definirlos Eh... ¿Gabi Reca? Eh... ¿Gabi Reca? Es inteligente Inteligente Inteligente, jugando Como persona Increíble Increíble Para mí ha sido un placer poder compartir con un grandísimo jugador y una grandísima persona donde la admiro muchísimo porque más allá de ser un grandísimo jugador, la persona que es Gabriel Reca es increíble Ahora mismo está como entrenador y sinceramente creo que también la admiro mucho porque tiene que saber una auténtica barbaridad y... ¿Por qué no? Algún día a lo mejor poderme entrenar para mí sería un sueño también Juan Martín Díaz El talento más increíble que ha dado la historia del padre ¿Más que Bela? ¿Más que Bela? Bela es también el top con Juan Martín, o sea, es difícil pregunta pero Bela... Bela para mí tiene todos mis respetos porque aparte de ser una leyenda es también otra grandísima persona y para mí es el mejor, obviamente, junto con Juan Martín ¿Paquito? Paquito, grandísimo cariño, grandísimo amigo, donde sinceramente admiración total por él porque, bueno, yo siempre he tenido esas ganas de jugar con él y tuve el placer de jugar con él durante un año y poder conseguir ese objetivo fue muy bonito con él Pero para mí Paquito va en conjunto de todo, ¿no? Es un amigo, hay un cariño, tiene talento, tiene trabajo y es algo para mí especial Paquito también ¿Y Galán? Y Galán para mí es... te digo que es más... más que todo, yo creo, ¿no? Yo creo que Galán, que tiene una familia increíble, es una persona increíble, siempre te aporta cosas positivas, dentro de la pista es un tipo muy ganador, con unos recursos increíbles, donde para mí es mejor jugador ahora mismo Creo que él también tiene un talento y sobre todo a la hora de trabajar es un animal, es un animal Para mí es especial Galán, sinceramente, es especial Galán porque, no sé, es algo compartir con él desde muy pequeño cosas desde pequeño que ya éramos rivales ahora, está siendo algo muy bonito junto a mí con él, la verdad ¿Cómo vivís la notoriedad? ¿Cómo vivís la notoriedad? ¿Cómo vivís la notoriedad? Bueno, al principio y ahora me considero una persona famosa, yo creo que los famosos son la gente que saben en la tele por ese trabajo, ¿no? Que es, digamos, el cine, la moda... ¿Entonces salen en la tele por el padel? Sí, pero por el cine no, por el cine no, pero por el cine no, entonces yo creo que eso, yo creo que son a lo mejor, digamos así, los más aclamados famosos Nosotros al final tenemos un trabajo que es un deporte, que obviamente salimos por la tele y se le aclama también al mundo famoso, pero creo que no somos los verdaderos famosos, ni mucho menos me considero famoso La verdad, cuando tenía 19, 20 años, 21, 22, 23, siempre lo he vivido como un niño, ¿sabes? Estas cosas Nunca me ha superado una firma, una foto, el yo soy este porque firmo, porque me hacen una foto conmigo Y sinceramente me sigo manteniendo como el Juan Lebrón del Puerto Santa María y de Martín de la Jara, que son los donde yo nací y el pueblo de mis padres Y sinceramente, pues yo creo que no veo la vida como un famoso, sinceramente, lo veo como una persona normal y tranquilo La última pregunta sobre tu racquet, ¿cuál es el peso de tu racquet? ¿Y cómo lo usas? ¿Solo solo para la gripe o también la gripe normal? Es el secreto Es el secreto ¿El peso? ¿El peso también es el secreto? Sí, no, no, pero bueno Porque en Doha me dijiste que era 350, pero no era la gripe No, 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 no Yo sinceramente pido unas cosas a la marca donde siempre me la da, hay muchas facilidades con Vabolat Es una de mis marcas siempre preferidas en mi carrera, que yo creo que es la más favorita, o sea, digamos, en cuanto a mi carrera ha sido muy importante, Vabolat Ahora estamos en un proceso de renovación, vamos a ver qué pasa, ojalá que sigamos con ellos Y sinceramente, ellos me lo ponen muy fácil, son una grandísima empresa, son muy buenos trabajadores y siempre me hacen una pala muy buena cada año, la verdad, estoy muy contento ¿Cuánto pesa? Tres sesenta Tres sesenta Ni más ni menos, tres sesenta ¿Tú ha jugado con dos de una gripe y eso es? No es una gripe? ¿Cuánto pesa con dos de una gripe? Yo mira, le pongo medio de una gripe, medio de una gripe y después le pongo uno, ¿sabes? Uno y medio le pongo yo Ok, gracias muchas gracias Gracias muchas gracias Gracias muchas gracias